¡Suscríbete al canal! Cabe mencionar que estoy bien enfermo, así que no estoy drogado, no estoy desvelado, no estoy nada Sino que el cambio de clima siempre hace que me enferme de gripa Bueno ya, no me puedo ni mover, es muy incómodo ¿Qué creían? ¿Que ya había culminado mi super saga de amores imposibles o qué? Pues no, esto apenas comienza Bueno, la verdad no, solamente faltan unos dos o tres Pero los primeros tres videos fueron para las mujeres y este, sí, este será la excepción Ni pedo cabrones, ya nos toca a nosotros Y digo nosotros porque en su momento también fue mi amor imposible ¿Sí? ¿Sí lo fue? ¿Y qué? ¿Cuál es el pedo? El amor imposible del día de hoy es nada más y nada menos que Megan Fox Para los que no sepan quién es Megan Fox, aparte de ser unos pinches raros Es la actriz que sale en todas las películas de Transformers Que fue ahí donde muchos, creo la mayoría la conocimos Bueno, al menos yo sí Para los que vieron la primer película de Transformers Ya ven que empieza la película y está este vato que es el típico vato puñetas Y sus amigos no se quedan nada atrás Y pues Sam quería su carro y su papá lo lleva a escogerlo Y resulta ser que era un camaro todo viejo y feo Pero wow, era Bubble Bee, el Transformer Sé que muchos han de estar pensando ¿Qué pedo? ¿Así no empieza la película o algo así? Pero la verdad es que no me importa Solamente quiero llegar a la escena donde sale por primera vez Megan Fox La primera imagen que recuerdo que tuve de ella Fue cuando Sam Witwicky iba a dar su clase sobre su abuelo Y luego la enfocaron y dije Ay no mames wey, qué vieja tan bonita Después ahí no que fue una tipo fiesta o algo así En un parque donde había muchos hummers y toda la chingada A ver, a ver, a ver Aquí mi primera pregunta ¿Por qué siempre la vieja buena de las películas tiene que andar O con el coreback del equipo de fútbol americano de la escuela O con el más popular? ¿Por qué no puede andar con un vato, no sé Un jodido con el conserje o O no sé, ¿verdad? ¿Algo sí? No, 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 pero deja tú Los niños, manita Los niños ¿Uno qué? ¿Uno ya vivió? No, 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 pero deja tú Siempre la tratan de la chingada Siempre Pero en esta escena Megan Foxy sacó la daga Y se fue caminando Y mi pregunta aquí es ¿Acaso vivía lejos o vivía cerca? Porque ella bien segura se agarró a caminar Pero claro ¡Sam, ataca! Y se sacó un completo 100 A lograr que Megan se subiera al carro Para llevarla a su casa Pero pues Bubble Bee de mamón Empezó a moverla el radio Y se fue a parar abajo de un árbol Y se apagó O mejor dicho ¿Se hizo el muerto? ¿Si no? Pues es un transformer No se puede descomponer Total He aquí mi tercer pregunta Y punto clave El estrellato de esta ingrata ¿Por qué siempre la vieja buena Tiene que saber mecánica? ¿Acaso firman un contrato Antes de entrar a Hollywood ¿O qué pedo? El caso es que le dice a Sam Que abre el cofre para checarle Y en esta escena es donde todos dijimos Oh baby Porque de huevo Pinche cuerpazo Pero a ver, a ver, a ver Calmaos Otra pregunta ¿Por qué siempre tienen que traer minifalda? Una micro blusita Un escote bien marcado Y sudadas Ah, claro, claro Se ve súper riquísima Y eso no te lo discuto Pero en todas las películas Relacionadas con carros Es lo mismo Porque hasta eso Si le ponen atención a la escena El carro vale madres Porque la cámara Solamente está en el cuerpo De Megan Fox Así como diciéndonos a todos Ah, ya vieron putitos Está bien buena, ¿verdad? Pero bueno Si fuiste a verla con tu novia De seguro te dijo esto ¿Qué le ves, pendejo? Y tú solo te quedaste callado Boca abierta Con una ligera erección En tu chisping wind Sí En tu pipí El cual no Fue mi caso Pero la película sigue Y logra llevarla a su casa Era wey caballo Ya llega a su casa Y madres Se roban a Bubble Bee ¿Qué haces wey? ¡Ve por él, idiota! Y ya va siguiéndolo Y pues llega Donde estaba la policía Que era un Decepticon Creo Y pues se arma un desmadre Después Megan Aparece en una motito ¿Sí, no? Y pues corren por sus vidas Megan y Sam Witwicky Y como que la adrenalina Y el peligro hizo Que Megan se interesara Por Sam Witwicky Ya después que van en el carro Y se van por el túnel Ahí nos dicen La mamona de Megan ¡Ay, qué puede que Si es un Transformer Porque está feo y viejo! ¿Qué? ¿Mi Megan es fresa? ¿Algún pedo? ¿Y qué hace Bubble Bee? Mocos que los avienta del carro Total, Sam Witwicky Le empezó a reclamar a Megan Que si estaba loca Que si estaba mensa Que chalalala Que chalalala Que no sé qué Que porque este Bubble Bee Ya se fue enojado Y todo eso Pero ¡Ah! Sorpresa Bubble Bee regresa Siendo un camaro nuevecito Y claro Fue donde de plano Megan dio las nalgas por Sam Ahora Vámonos a la escena Donde agarran a Bubble Bee Y lo congelan Si estoy contando la 1, ¿verdad? ¿O es la 2? Ya ni sé Nada más estoy diciendo De lo que me acuerdo Total, el policía ridículo Del sector 7 Le dice unas palabras A Megan de su papá Y mi pregunta aquí Es la siguiente ¿Por qué todas las viejas buenas Tienen que ser O huérfanas O que su papá robó O estar en la cárcel O una cosa por el estilo? ¿No pueden tener familia Ni vida normales o qué? Mmm... Yo creo que no Porque si no No tendría nada de interesante Pero bueno Sam Witwicky Empieza a dudar sobre Megan Y Megan le dice un comentario Sobre... ¿Alguna vez ha sacrificado Algo? No sé qué chingados Algo así El cual ese comentario No cuadró para nada En la escena Así que tú Muy mal Megan Pero bueno Y al último se hicieron novios Y en el mismo árbol Donde Bubble Bee Se hizo el muerto Al principio de la película Se aventaron un fajesón De aquellas Bueno Esa es Megan Fox La verdad Esto pareció más Una reseña chilera De Transformers Pero no Estamos aquí Por el amor imposible De muchos Que es Megan Fox Para los que no sepan Quien es Megan Fox Aparte de ser unos pinches raros Es la actriz Que sale en todas las películas De Transformers Otra vez La verdad Es que no Me he topado con chingos Pero chingos de perfiles En Facebook Que tienen fotos De Megan Fox Con captions O si no me entiendes Descripciones Como Te amo mi amor Eres mi todo O la otra vez Que me topé Un fotomontaje Con una foto De Megan Fox Que decía Aquí con mi vieja Megan Fox Te amo mi cielo ¿Qué tienen en la cabeza Raza? ¿Qué les pasa por la cabeza Al momento de hacer Estas pendejadas? Voy a hacer una imagen De Megan conmigo Y así todos tendrán envidia Cuando la vean Pero en lugar de envidia Lástima me das Al chile que no mamen O los vatos que estando Con su novia Se saborean a Megan Hombre no gorda ¿Qué fue gordito? Es que ¿Por qué no estás Igual de buena que Megan? Es que mira Pinche cinturita Ay pinche nalguitas Está bien buena Bien rica Si eres mujer Y tu vato te la aplicó Dile que se compre Unas balerinas de ballet Y se vaya de puntitas A chingar a toda su pinche madre Recuerden que no existen Para ella No, eso no me gustó Megan Fox No te hace para nada Wey En el pinche mundo Así llores pataleso Cualquier cosa que hagas Ella no va a aparecer Enfrente de ti Y te va a decir ¿Quieres tener sexo conmigo? Jamás wey Jamás te pasará Jamás A menos de que seas yo Y está cabrón Pero bueno De algo si estoy segurísimo Megan Fox Terminará como todas las de Disney De ser la más buena Bonita y sexy De todo el pinche mundo Terminará siendo La más drogadicta Enferma y prostituta De todo el mundo Así que conclusiones Y consejos del buen Héctor Chingado Chavos Está bien que tengamos Un amor imposible No hay pedo Pero no lo conviertas En una obsesión Ya que puedes llegar Hasta comparar A tu novia con ella Y pues aparte De hacerla sentir mal Puedes bajarle De su autoestima A mi en lo personal Me cagan las chavas Que se trauman de que Ay wey Estoy bien gorda wey Estoy super gordísima wey Cuando en realidad No lo están Solo se inclinan A la anorexia Y a la bulimia Y tu al compararlas Es lo único que provocas Recuerden que un cuerpo perfecto Y una cara bonita No lo es todo Hay cosas más importantes Que son los sentimientos Y una relación Donde hay comunicación Respeto Confianza Y lo más importante Que es amor Lo tiene todo Así que quiera a tu pareja Tal y como es Y no la andes cagando Hasta aquí los consejos Y el video de hoy Si te gusto este video Deja tu comentario aquí abajo Y si no ya sabes que también Y ahora tu dime aquí abajo ¿Cuál es tu parte favorita De Transformers? Y por qué Hoy no habrá saludos Así que deja tus saludos Aquí abajo Para juntar más y más Y ya Dejelos en el próximo video Bueno Bueno Mande Cuídense mucho mis sectorianos Que Diosito me los bendiga Y les deseo muchísimo éxito Mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que sonríe Y el éxito siempre estará contigo Bye Yo soy un hectoriano Cuídense muchísimo mis sectorianos Que Diosito me los bendiga Y les deseo muchísimo éxito Déjenme grabar Yo soy un hectoriano Vete para allá wey Ey No Vete con guay a ver Mickey Ya no Si ándale Estoy ocupado Ah ya no Papi Ah no yo pinche enfermo Hector Leal Héctor Leal El vlogs Héctor Leal V여� Héctor Leal Inaksi Mira Héctor Leal